Esta carta manchada con mi llanto y escrita con mi sangre Demuestra que te quiero Aunque lejos esté yo de tu lado te digo con el alma que siempre fui sincero La contestas lo más pronto que puedas y dentro de tu sobre me mandas tu retrato Lo dedicas y sellas con tus labios, será un placer mi cielo mirarte a cada rato Si la carta anterior a la que escribo no llegó a su debido tiempo Nada importa contesta la presente con dos o tres palabras me tienes muy contento Le saludas a quien de mi se acuerde y diles que muy pronto vendré para pedirte Quien pudiera volar como las aves y estar entre tus brazos mejor que ni escribirte Se despide quien tanto te ha querido repite el domicilio por si perdiste el otro Mil saludos, mil besos, mil abrazos recibe de quien te ama y que por ti está loco Si la carta anterior a la que escribo no llegó a su debido tiempo Nada importa contesta la presente con dos o tres palabras me tienes muy contento No se ha querido repite el domicilio por si perdiste 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 el domicilio por si